Hoy salimos de paseo con mamá al parque Voces por el Clima y el Parque del Aire. Bueno, la idea era caminar un ratito y chismear con mamá. Y en este primer parque, para ingresar, nos pidieron nuestros datos y la donación de dos botellas por persona. La botellita la pones pasando los arbustos a la mano derecha. Hay una lista de madera en los círculos. Ya, gracias, muy amable. Bueno, dejé las botellas en el tacho de reciclaje. Y empezamos el recorrido. Apenas ingresamos, nos dirigimos hacia el auditorio del parque. Acá estuvimos un ratito sentados. Mamá me dio unos consejos. Recordamos cómo mamá de pequeño me empujaba mientras yo manejaba mi carrito. Ingresamos al primer módulo. Resulta que están remodelando. Así que de momento, la mayoría de los módulos estaban vacíos. Mamá aprovechó a encontrarme eso que es su niñez. Caminamos por un laberinto de arbustos. Seguíamos ingresando a más módulos. Acá se encontraba más información sobre energía renovable. Había varias zonas por donde no se podía pasar porque estaban arreglando el parque. Encontramos a un michi en el camino. Bueno, los juegos siguen intactos. Así que nos pusimos, obviamente, a jugar. Yo soy como un niño. Así que juego que veo, juego al que me subo. Seguimos nuestro recorrido. Luego vimos cómo es la contaminación en el fondo del mar. Leímos información importante sobre los océanos. Sobre el fenómeno del niño. Ya nos estábamos retirando. Tomamos un descansito porque íbamos a seguir caminando ahora hacia nuestro siguiente punto. El parque del aire. Acá nos dijeron que podíamos ingresar. Solamente mencionando que ya habíamos dejado nuestras botellas en el anterior parque. Vimos muchos aviones dados de baja de antiguos conflictos. Era un bonito lugar donde se puede sentar tranquilamente. Leer un poco sobre la historia. Seguimos nuestro camino. Por allá. Vimos avionetas. Este parecía un tiburón. También estaban los helicópteros, que ya fueron dados de baja. Tenían tirolesa solo para niños de 3 hasta 10 años de edad. Y en los alrededores del parque vimos estos sembríos. Esta era una forma creativa de usar los plásticos. A mamá le encantó. En varias partes de nuestro paseo nos sentamos un ratito para chismear. Seguimos nuestro camino para seguir viendo más aviones. Esta fue la avioneta más oxidada que vimos. Nos tomamos la foto del recuerdo. Es curioso que muchos de estos aviones han estado ya en conflictos bélicos. Y ahora están descansando acá en, como papá dice, el cementerio de aviones. Dentro de todos, este es el único al que pude ver como era antes por dentro. Terminamos el recorrido y bueno, ya regresamos a casa. Y así fue un paseo con la familia Sotoquispe. De acuerdo. ¡Vamos! Gracias.